Impensables. Ah, no, pero entonces tenemos tres horas más para llegar a la casa. Los tapones significan pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Y nosotros los dichosos que tenemos cuatro gomas, cogemos tapones, pero yo entonces, el que anda en metro. Mis empleadas no pueden trabajar los fines de semana y los días de semana no pueden salir a las cinco porque la fila de metro cruza tres, cuatro y cinco cuadrados, pero eso no lo ve el Estado Dominicano. El Estado Dominicano sigue luchando en contra del COVID. La forma correcta de nosotros atacar este tipo de pandemia es educándonos para nosotros alimentarnos mejor, hacer ejercicio y cuando nos toque, porque nos va a tocar el COVID. Bueno, ahí está el video que se hizo viral en redes sociales desde hace unos días. Pero antes de continuar, vamos a saludar la presencia de Francis. Sí, ya le quiero saludar. Gracias. Viendo de una vez el video, pensé que no habías tenido oportunidad. Gracias, gracias. Buenos días, hermano. Cómo no, buenos días. ¿Sabes que hay algo interesante? Que lo voy a hacer breve. Irka, mi hermana, cuando ha estado en compartir. Hay un muchacho que siempre quede, ah, mire, él es mi hermano. Y me presentó. Pero a poco tiempo vuelve a hacer lo mismo y me presenta. Entonces, ya cuando él y yo nos vemos, nos dicen, mucho gusto, Francis Rodríguez. Y él me da su nombre. Se queda con esa. Porque es que no. Bueno, Gergian, adelante. Vamos a ver. Las declaraciones de esta supuesta empresaria fueron demoledoras para el gobierno. Tanto así que hasta la propia primera dama les respondió. Porque esto le causó un malestar al gobierno ante la situación del toque de queda en la República Dominicana. ¿Qué es lo que ella está reclamando? Orden. ¿Qué es lo que no ha habido? Orden. Porque realmente cada vez que pasa un fin de semana hay un cambio aquí de horario, de directrices. Y entonces no hay una dirección con relación al toque de queda. En principio le dieron, en principio de diciembre le dieron a la gente oportunidad de libre de tránsito a la una de la mañana. Luego vienen y te ponen un toque de queda a las cinco de la tarde, al mediodía, los fines de semana, con una, ¿verdad? Los fines de semana. Al mediodía. Al mediodía y ya. Y en la tarde, a las cinco de la tarde, con dos horas de libre tránsito. Los días de semana. Ahora vienen de nuevo y entonces te mantienen eso y te dan tres horas de libre tránsito. Los fines de semana. Pero tampoco le dicen a la gente, ¿por qué? Y te aumentan una hora a los días de semana de libre tránsito. De libre tránsito. De libre tránsito. Y entonces usted se pregunta, ¿cuál es el objetivo de eso? Yo le quiero hacer una recomendación al gobierno con relación a eso. Ellos, los empresarios, tienen razón. Usted tiene que hacer, tomar medidas en función también de la economía. Porque entonces ellos no se van a morir de COVID. Van a quebrar y se van a morir de hambre. Tiene que pensar también en eso. Tiene que pensar también en eso. El presidente, ¿qué es mi sugerencia? ¿Verdad? Para no opinar mucho de eso. Le sugiero al gobierno que el cierre de los negocios lo extienda hasta las 7 de la noche. Y usted dirá, ajá, sí. Porque yo que trabajo, por ejemplo, hasta las 6 de la tarde, si quiero salir a comprar algo, no lo puedo hacer. Porque ya a las 5 está todo cerrado. Incluso, hasta para comprar lo libre y la cuestión de la... Uno tiene que moverse, quizá al mediodía, pero todos los negocios están llenos. Entonces, usted puede colocar el cierre de negocio a las 7 de la noche. Para que aquel que salga de su trabajo pueda comprar, tenga una hora para comprar. Y entonces dele dos horas libres de libre tránsito a la gente para que llegue a su casa. Es decir, que los negocios pueden cerrar a las 7. Y usted tiene dos horas para movilizarse hasta su casa. A menos que usted vaya para Dajabón. Yo creo que dos horas le dan perfectamente durante esas dos horas. ¿Por qué? Porque la mayoría de negocios, señores, están viendo totalmente mermadas sus ventas. Y usted dirá, ajá, pero ya el toque de queda. Lo que tiene que hacer es organizar. Organizar. Por ejemplo, usted tiene un negocio. Si usted no lo supervisa, estamos fritos. Tú vas a los colmadones y los colmadones nadie está usando mascarilla. Nadie está usando mascarilla en los colmadones. O sea, lo que te venden es tan normal como que no está pasando nada. Eso es lo que hay que regular y la cantidad de gente que entra al negocio. Además de que una gente debe estar en la puerta y inmediatamente tu gente que te higienice tus manos para que haya menos focos de infección del virus. Con estas medidas, más el uso de la mascarilla, difícilmente se propaga el virus. Entonces, con esto queremos hacerle llamado. En correlación a los fines de semana, bueno, y cuando me refería a los negocios, hablo de los negocios no esenciales, es decir, tiendas, ese tipo de negocios que no son esenciales, es decir, que no venden comida y combustible y ese tipo de cosas. Estos negocios pueden cerrar de 11 a 12 de la noche con delivery. ¿Verdad? Que se les permite trabajar hasta las 11 a 12 de la noche. Los fines de semana, el cierre de los negocios puede ser de 4 a 5 de la tarde con un espacio de libre tránsito hasta las 7 de la noche para que la gente pueda utilizar parte de la mañana y parte de la tarde para hacer sus compras, para abastecerse. Y entonces, a partir de las 4, que se cierre el negocio y tú tienes ahí dos horas hasta las 6 de la tarde para tú movilizarte de un lugar a otro. Creo que es lo correcto y naturalmente supervisar los negocios para que se cumplan las medidas de distanciamiento social y de higienización y uso de mascarilla a lo interno de los negocios. Frasis de Jesús. Sí, bien. Miren, ya he dicho que hay que repensar y rediseñar el plan. Y que el plan hace tiempo ha debido de ser un plan bien manejado, cuestión de recoger fruto al final de cada periodo. Entonces, ahora estamos en un repunte. Sí. No sabemos, a ciencia cierta, no podemos darle fórmula al gobierno desde aquí, porque no sabemos dónde realmente nos infectamos más si es que salimos a hacer actividad a las calles. Pero los supermercados, los comercios, tienen que hacer un esfuerzo y demostrarle a la otra población que está tratando de que nos cuidemos, de que se conservan y se mantienen o se arrecian los controles de entrada y tránsito interno en los comercios. Se ha perdido. Hay una confianza fisticia que se está manejando en los comercios. Ahora, en parte estoy de acuerdo con la joven, que está muy molesta. Y que hay negocios que por sus características solo pueden tener clientes después de las 5, cuando salen las personas de trabajo o en los fines de semana cuando estamos libres. y eso son las tiendas. Sí, las tiendas, las tiendas de celulares. Las celulares, las mismas mueblerías. Sí, las mueblerías. Ayer nosotros andamos buscando un electrodoméstico y a las 12 tuvimos que ir corriendo, comer rapidísimo a la casa, salir de la casa para entonces comenzar a buscar. A buscar, porque tampoco podemos comprar en el primer lugar que encontremos, porque hay que tantear los precios, hay que ser un buen consumidor y el buen consumidor tiene atento conservar su economía partiendo de una mejor compra. No, y que a veces tú vas a la tienda, por ejemplo, vamos a poner a LIR comercial y quizás el producto que tú estás buscando no está ahí. No está ahí, también puede ser. De manera específica. Entonces, ciertamente hay que rediseñar el plan si queremos apertura de la economía programada. Cuestión de que poder asistir a estos negocios, ya sea que unos cierren y otros abran. Porque yo entiendo que para las tiendas de ropa podría ser un horario hasta las 3 de la tarde. Domingo. Sábado y domingo. Y entonces, los demás negocios cerrados. Los demás negocios. Entonces, ¿cómo tú puedes atender a todos los sectores y lo que se ha hecho es unificar el criterio de tránsito, de libre tránsito y de apertura? Los negocios de supermercados ya sabemos que le han dado la oportunidad que a través del delivery puedan manejar su economía. Los supermercados no son en esta etapa o en esta pandemia los más afectados porque han sido lo que han dado el servicio de abastecimiento de alimentos. Pero entonces, no tenemos tampoco en el país un perfil epidemiológico que nos diga con exactitud dónde estamos más expuestos y dónde está el pico o dónde está el rebrote. Pero de lo que sí estoy seguro es que tenemos una sociedad que se está desalentando y que por la apertura estamos haciendo actividades y no nos estamos dando cuenta que estamos provocando esos picos nosotros mismos. y en esa parte estoy con la autoridad de que están propiciando las restricciones y estoy de acuerdo en lo que ha pasado aquí que creo que nos está pasando en otros lugares, que hay una vigilancia real que la ha propiciado el director de salud pública, Luis Rosario Socía. Creo que no creo que haya directores de salud pública que hayan hecho tanta actividad en pos de control. A mí me dijeron que Luisito estuvo comiendo en Demoya y sacó dos gentes que tenían ya rato ahí que habían terminado. No, tú no puedes estar aquí, quedarse aquí. Usando el criterio de la... y lo apoyaron, el negocio lo apoyó y entendió que estaba correcto. Es decir, que creo que a diferencia de Luisito, no creo que haya director de salud en otra regional que haya estado haciendo este trabajo y mandando a la gente a conservar sus mascarillas puestas. Miren, déjame decirte algo. Yo pienso que el toque de queda no ha servido para nada. Yo pienso que hay que quitarlo definitivamente. ¿Tú sabes por qué? Porque el gobierno dominicano, desde que esto comenzó, se ha concentrado en el toque de queda, pero ha olvidado de manera olímpica lo que real y efectivamente puede evitar el virus, el contagio, que es el distanciamiento, el uso de mascarilla, las aglomeraciones de personas, ese tipo de cosas. Ahí es que está el... ¿Sabes lo que yo he pensado? Que debemos retomar los guantes a quienes están infectados o quienes tienen síntomas. Porque el guante evita que si yo pongo la mano se traspase el virus. ¿Entiendo yo? Es posible. Pero mira, mira... No sería una alternativa. El que se siente agripado, me pongo la mascarilla y empiezo a usar mis guantes. A partir de ahí sí los guantes tienen más efectividad, creo, que no propagamos. Bien, pues mira, si tú te pones a analizar, tú dices, ¿el toque de queda para qué sirve? El toque de queda sirve para limitar el tránsito, para limitar la libre movilidad de las personas. Ahora bien, cuando una gente se moviliza de un punto a otro, a pie, se topa en la calle con alguien y conversa con esa persona. Si tiene una mascarilla y conserva la distancia, la distancia que se establece, que es la más segura, ¿no? Pues lo más probable es que no haya contagio. E incluso si ambos tienen mascarilla, la posibilidad del contagio disminuye a lo mínimo. Y así por el estilo. Y quien anda en un vehículo no tiene posibilidad en ese momento de un contagio porque el virus no anda en el aire. El virus se transmite a través de cuando la gente habla, que sale desde la boca, ¿no? Entonces, si vas en un carro y montas a alguien y ese alguien, tú lo sientas a una distancia si tú vas solo manejando, ¿verdad? Y esa persona tiene una mascarilla, también hay una reducción al mínimo prácticamente de la posibilidad de contagio. Lo que quiere decir que el toque de queda no ha servido para nada. El toque de queda no tiene realmente. Cuando usted se pone a analizarlo con esa visión, usted dice, bueno, pero es verdad. El problema está en que la gente se aglomere en los sitios. Eso sí, que la gente vaya a un colmado, a un colmadón, y en ese colmadón haga una burbuja social, como dice mi amigo Francis. Y entonces nadie se queda con macarilla porque se siente en un colmadón es a beberse una cerveza, mínimo a beberse una cerveza. Y usted no puede beber con macarilla. O sea, hay que quitársela. Entonces, ahí viene el problema. Usted se lapsa, se relaja y comienza a avalar con el tipo que le queda al lado. Después de dos cervezas, a usted no le importa que él esté a medio metro o a... Ese es mi compadre. Exactamente. Adiós por el cuento. Ese es mi compadre. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado lo que tiene que vigilar primero es la cantidad de personas en un lugar. Tiene que verificar el tema de la mascarilla, tiene que verificar el tema del distanciamiento social, que ahí es que están los contagios. En el toque de queda no hay contagios. Según lo que uno ha podido ver y lo que crea es un estado de estrés, un estrés terrible. Pero también le crea una situación a la población en la calle con los atropellos policiales. Que ahí dice el jefe de la policía y el director de comunicación de la policía que la policía no atropella. Ja, 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 ja. Eso merece una risa extrema. Ustedes saben por qué. Porque ¿quién cree eso que dice el jefe de la policía? Pero él se cree que... Bueno, yo voy a tratar eso en un tema que me va a corresponder en el día de hoy. No voy a zangocharlo desde ahora. Amado, que la gente también se pasa. Sí, sí, está bien. Pero no me diga a mí, no me diga a mí. Bueno, vamos a dejarlo para ahorita. La gente se pasa. La gente se pasa, es verdad. Oye, la gente no es fácil. Es verdad. Pero la autoridad tiene una posición que es diferente al común denominador de la gente. Comenzando por ahí. Comenzando por ahí. El rol. Exacto. Yo como procurador, por ejemplo, yo no puedo ponerme bravo porque un medio de comunicación escarcee mi vida. Que no se mete en mi vida privada. Pero en mi vida pública. Tiene que meterse obligatoriamente porque yo soy un funcionario y a mí me paga el sueldo, me lo paga el pueblo a través de los impuestos que paga. O sea, yo soy un empleado de la nación. Para ponerte un ejemplo. Entonces, eso es lo que yo pienso. Yo lo que pienso es que el toque de queda no ha servido más que para este tipo de cosas. Entonces, mucha gente se siente mal y se siente atropellada porque en los barrios no hay toque de queda. La policía no se atreve a ir a barrios y ahí todo el mundo hace lo que le da la gana. Se contagian durante la tarde o la noche cuando comienza el toque de queda y salen entonces para el casco urbano a regar el virus. ¿Ustedes me entienden? Entonces, o toro o tovaca, dice un refrán. O ponemos cuidado con todo o no ponemos cuidado con nadie. Una de dos. Entonces, yo lo que pienso es que lo que hay que trabajar realmente para evitar los contagios, el Estado no lo ha estado trabajando. Y ha dejado un poco al garete a que la gente haga lo que le da la gana. Mira, ahí yo lo veo diferente a ti, Amado, con relación a eso. Yo entiendo que el toque de queda sí es necesario para evitar que la gente ande como loco en la calle. Y quiero reiterar nuestra propuesta al gobierno. Que el cierre de los negocios, porque hay que diferenciar el toque de queda del cierre de negocios, que el cierre de los negocios no esenciales, tiendas y ese tipo de negocios, cierre a las 7 de la noche y que el toque de queda inicia a las 9 de la noche. Y los negocios esenciales, llámese farmacias, supermercados, colmados, cierren de 11 a 12 de la noche. Y que los fines de semana el cierre de negocios sea de 4 o a las 5 de la tarde con, en caso de que sea a las 4 de la tarde, entonces con dos horas de grasa de tránsito para que la gente pueda llegar a su casa y movilizarse. Eso es en correlación a los negocios no esenciales, porque entendemos que los negocios esenciales, incluso los fines de semana pueden seguir trabajando hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. Los supermercados tienen delivery. Con delivery. Restaurantes y supermercados tienen delivery hasta las 11. Esto, esto con la salvedad de que debe prohibirse, es una propuesta que le habíamos hecho anteriormente al gobierno, de que debe prohibirse el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Y prohibirse las reuniones de más de 10 personas en lugares privados, para que podamos entender. Tú no puedes beberme en la esquina, ni puedes beberme en el ron en el colmadón, pero tampoco en tu casa te me puedes juntar con más de 10 gente, ni en ningún club, ni en ningún lugar. Y que eso sea una supervisión constante de parte de las autoridades, supervisando, por ejemplo, que siempre hay alguien que llama, mira, aquí hay un bochinche al lado de mi casa, hay como 25 gente, y que la policía, conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, vayan a ese lugar y entonces, si se quiere, desbaraten eso que está ocurriendo ahí. Y no necesariamente llevándose gente presa, porque tenemos que quitar el cuco del preso. Si no, ah, ustedes tienen una fiesta, nos llevamos la bocina, nos llevamos el romo, y le ponemos una multa, por ejemplo, al dueño de la casa. Pero eso de andar con un paquete de gente montada en un camión, eso como que es algo como del pasado. Y naturalmente hay que educar otras medidas, porque esa no está funcionando. Entonces, esa propuesta se la hacemos, ¿verdad? La del cierre de negocio, no esencial, a las 7 de la noche, para que la gente que sale de su trabajo pueda comprar, porque van a quebrar las tiendas de celular, las tiendas que venden ropa, la gente que vende qué sé y otras cosas, van a quebrar. Entonces, a las 7 de la noche, con libre tránsito a las 9, los esenciales, farmacias, supermercados, hasta las 11, 12 de la noche con delivery. Y los fines de semana, a las 4 de la tarde, el cierre de negocio no esenciales, con dos horas de gracia, y hasta las 11, 12 de la noche, los esenciales con delivery. Y la prohibición de consumo de alcohol en lugares públicos, y prohibición de reuniones de más de 10 personas en lugares privados. Esa es la propuesta que le hacemos. Mira, yo te voy a decir algo. La de regular en las casas, es el gran tormento para la policía. Porque en las reuniones familiares, primariamente, es donde se dan las burbujas sociales más importantes. Y es donde se producen los enfrentamientos más crueles, o más encarnizados, más cruentos, más cruentos. Porque la persona en sus casas, entienden que hay un ámbito de cruce en el frente hacia adentro. El policía que entra, que fue lo que pasó con el perro del señor, que ha sido lo que ha pasado cuando han cerrado la puerta y no abren. Ciertamente, que no se trata de un hecho, ¿cómo lo podríamos calificar? De un delito flagante. El de estar en las casas reunidos con un grupo de 10. Es decir, tú no sé cómo calificarlo, aunque haya en el estado de sección. Lo que tú tienes que hacer es abaratar, lo que tú tienes que ir y llevarte. Porque, ah, mira, usted está, ah, mira que bien, están juntos aquí, están viendo el robo. Me llevo el robo y me llevo la bocina. No le dé autoridad a la policía que no está ataviada mentalmente. No, pero esperte un momento. Porque se van a causar, se están causando mucho, mucho. Es que el Ministerio Público tiene que andar a la calle, porque no solamente la policía. Yo puse un mensaje con respecto a lo que hizo Miriam, dar un catálogo de multas. La multa, la tenemos ahí, muchachos. Ese catálogo de multas, el Ministerio Público no tiene facultades. Yo lo busco en la 133, que es lo que facultades. El Ministerio Público, precisamente, es quien motoriza, quien motoriza la persecución y prueba para someter ante un juez un hecho. Ahora, ¿quién sí tiene, partiendo de la ley 42, la facultad, el inspector de salud pública? Sí. Quien debe de levantar un acta de inspección del lugar y puede allí meter todo lo que él vio y se está cometiendo en esa casa. Ahora, ante el Ministerio Público, somete ese levantamiento o acta de infracción. Porque él es un ente de investigación en ese momento. Correcto. Sí, exactamente. Porque es un auxiliar de la investigación. ¿Y quién la valida? El Ministerio Público. El Ministerio Público, entonces, tiene la facultad de continuar hasta llegar a procesar a esos que se dicen en esa acta haber cometido una falta en proceso de excepción de la República. Claro, claro. Es decir, que a mí no me vengan con esta fórmula. La ley 63-17 te dice a ti que cuando un policía, un DGC, te pone una multa en la calle, es una propuesta de multa. Claro. Y aquí le están cobrando directa. No, no. Lo que pasa es que tú puedes discutirla. Tú tienes 30 días. Claro. Tú puedes decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a los tribunales a discutir. Y él va a tener que ir al tribunal a demostrarlo. Pero si tú sabes que no tienes muchos argumentos y dices, no, yo la voy a pagar y salgo de eso, también es una opción que te da la ley. Pero la multa es una sanción, es una pena. Y el Ministerio Público no puede aplicar. No puede, claro que no. Ahora bien, ¿qué es lo que ha estado pasando? Por ejemplo, la gente se ha estado quejando. Ah, están entrando a mi casa. Y hay que decirle a la población que el estado de excepción limita ese derecho de que no te violen tu domicilio. Pero sí pueden entrar a tu casa, igual como te pueden prohibir el transitar. O sea, esos dos derechos están limitados. O sea, pueden entrar a tu casa. Ahí es que yo digo. Y dije a que ya ves. Para que la gente se ponga claro en eso. Pueden entrar a tu casa. Ahí es que yo digo que debemos abocarnos. Esta legislatura debe abocarse a producir una ley de excepción. La ley de excepción. De excepción que indique estos aspectos para que no sigan haciendo desastres. Porque son palos a la ciega. Vamos a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con solicitud del sector comercio sobre eliminación del toque de queda? Repito la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la solicitud del sector comercio sobre eliminación del toque de queda? Vamos a ver. Bueno, miren. Es Ramón.